En referencia a nuestro trabajo, no es algo que pudieras poner casos concretos, en el que podéis ver ejemplos concretos y entendíamos que hablando del foro en el que estábamos y que era la innovación y eran las nuevas tecnologías y todo el desarrollo, pues yo creo que también tenemos desarrollos potentes dentro de lo que es un medio convencional como puede ser la televisión en el que estamos. Va a quedar un poco estilumbral intentando vender mi libro, pero no es el objetivo que tenemos con esta presentación. Vamos a poner casos concretos de Antena 3, pero más para que veáis ejemplos que lógicamente lo hacen otras televisiones igual de bien que nosotros Telecinco, Cuatro, cualquiera de las televisiones, es más para ver referencias de cómo puede evolucionar la publicidad especial porque al final si ayer la gente de BBBO nos decía que la publicidad tiene que tener un componente de innovación con la parte de nosotros de televisión también pretendemos darle ese componente de innovación por lo tanto aquí os queremos traer, compartir con vosotros y nos gustaría que fuera todo el interactivo que vosotros queráis la presentación, os traíamos ejemplos para que veáis un poco por dónde puede evolucionar la publicidad vista desde un medio convencional, desde un medio de los que estamos oyendo que no evolucionan, que vamos a morir en muy poco plazo pues creemos que desde ese ejercicio también se pueden hacer. Y no es que nosotros queramos hacerlo porque queremos evolucionar sino es que nos lo están reclamando nuestros clientes, nos lo estáis reclamando vosotros, agencias de medios nos lo estáis reclamando los anunciantes y en ese sentido nuestro deber como comercial es satisfacer esa necesidad en ese sentido lo que hacemos es basarnos en las investigaciones solamente para que sepáis que se sustentan sobre unos ítems que te reclaman la gente a la hora de comprarte tu publicidad pues la verdad que cuando les preguntas cómo debe ser la publicidad del futuro o por dónde te interesa pues estamos recogiendo imágenes que ya ayer hablamos durante todo el día pues que no interfiera, que sea esa experiencia que hemos oído hablar también bastante ayer durante todas las presentaciones, que no sea yo lanzo un mensaje hacia ti y tú no participes conmigo pues ahora mismo el ejemplo de la publicidad en el móvil es un ejemplo muy bueno de mensaje bidireccional pues cuando le preguntas a un director de marketing o a alguien en medios para él cuál es el valor de la publicidad pues te dice que tiene que ser novedosa lógicamente, yo creo que es la palabra clave y por eso os queremos traer ahora ejemplos de publicidad especial, didáctica, entretenida bueno lo tenéis aquí en cuanto a lo que puede ser la buena publicidad, respetuosa que sea una experiencia como decíamos, que sea al final una publicidad de 360 grados ¿qué debemos hacer por lo tanto? si queremos hacer algo diferente, algo en el que al espectador le llame la atención no tanto por llamar la atención sino porque genere esa notoriedad y ese recuerdo de la marca que ese anunciante va a hacer esa publicidad especial, pues al final deberíamos integrarla más dentro de lo que es el contenido que al final ahora estamos debatiendo con la parte de móvil el permiso a la hora de vender publicidad yo creo que en el tema televisivo está bastante marcada la ley y hay una alerta siempre que se va a lanzar publicidad es decir, esa intromisión a la hora de lanzar publicidad no existe pero cada vez se puede integrar más la publicidad lo vamos a ver con ejemplos concretos pero aquí lo que queremos y siempre le lanzamos al final nuestros anunciantes también el reto es que tenemos que trabajar de la mano, nosotros podemos proponer ejemplos a las agencias, a los anunciantes pero al final ese communication planner que nos decía Peter la mañana yo creo que también está en el anunciante el que mejor conoce qué quiere comunicar, lógicamente es el anunciante que sabe cuál es al público que se quiere dirigir y conoce muy bien su producto, si trabajáramos de la mano más todas las partes integradas de la cadena la agencia de publicidad, la agencia creativa, el anunciante y nosotros podríamos sacar cosas mucho más diferentes porque al final hay medios que tenemos un estereotipo y a lo mejor nosotros tenemos el estereotipo de convencional pero dentro de lo convencional se pueden hacer muchísimas cosas diferentes necesitamos un poquito de riesgo, a lo mejor ese 5% que decía Peter de invertir en unas cosas diferentes nos podrían hacer cosas bastante notorias la importancia de los nuevos formatos los vamos a ver ahora en cuanto a lo que aporta al recuerdo a la notoriedad y lo que ya está aportando la inversión y al final podemos hablar de que la televisión como está, voy a decir nuestro concepto de regado, por ejemplo en Antena 3 lo tenemos claro el 5 lo tiene muy claro hacemos edición para vender publicidad no vendemos publicidad para hacer televisión por lo tanto una necesidad de un cliente va a ser satisfecha hasta los máximos extremos a los que podamos llevar, lógicamente, una cadena como Antena 3 o Tele 5 por no volver a hablar solo de Antena 3 o Tele 5 o 4 o Televisión Española será más difícil hacer cosas marginales, segmentadas o muy perfiladas pero ya tenemos una oferta muy amplia en televisión con todo el tema de la TNT, con todos los desarrollos en plataformas digitales para poder hacer algo mucho más segmentado en el que el contenido pueda ser ya una pieza publicitaria lo vais a ver también con algunos de los ejemplos que os decimos pero palabras como el barterín o todas esas cosas deberían formar parte de las cadenas de televisión si al final tienen una vocación comercial al final, si hiciéramos un ejemplo o sintetizaramos cuáles deben ser los ítems más destacados de la mejor publicidad pues debe ser aquella que se integra que no parece publicidad es decir, al final, lo que siempre debemos buscar la publicidad es que genere un valor añadido al que va a ser el futuro comprador y ahora del espectador en nuestro caso que le va a dar una experiencia de marca lo que ayer yo creo que resaltábamos todos y es lo que todos estamos trabajando y al final nos daban dos ítems que quizás son lo más destacado donde podríamos concretar todo es la informacidad o la publicación es decir, que la información y la publicidad se sinteticen y se llegan a integrar tanto hasta que compongan una sola palabra en sí yo creo que ese debe ser el objetivo de todos los que trabajamos en la cadena de valor de la comunicación al final nosotros pretendíamos y es lo que os quería mostrar en esta mañana que las soluciones especiales un departamento que tenemos dentro de la casa pero que os vuelvo a reiterar que es un departamento que existe en las demás cadenas de televisión no es nosotros vendiendo nuestro libro existen todas las tradiciones ya estamos apostando por este tipo de publicidad ¿y por qué se apuesta? pues porque el cliente, como os decía antes, no demanda no es que seamos más listos y nosotros queramos promover cosas al final si no hay un cliente que te quiera comprar algo difícilmente vas a vender tú esa cosa por lo tanto, está claro que el cliente encuentra beneficios cuantitativos en este tipo de publicidad unos mayores millones de audiencia al estar integrado dentro del contenido un mejor posicionamiento que por lo tanto también tiene esa correlación con el mejor dato de audiencia una mayor presencia de esa marca mayores niveles de autoridad o una afinidad y segmentación al buscar ya un programa concreto que pueda tener una mayor afinidad en ese público al que me está interesando en cuanto a cualitativos pues bastantes y yo creo que interesantes en cuanto a la diferenciación en dos vertientes con respecto a la publicidad convencional y con respecto a mi competencia porque seguramente cuando me estoy vinculando con un programa bueno, seguramente no en 100% de los casos soy yo el exclusivo en mi competencia en mi sector el que me esté vinculando con él por lo tanto si es un programa interesante para mi público esos valores positivos de ese programa me los estoy atribuyendo yo para mi marca exclusividad vinculación con contenidos al final es un concepto que tiene valores cuantitativos cualitativos demostrables esas ventajas que por no reiterarlas serían las mismas que estaríamos hablando anteriormente pues se recogen también en las ventajas que el mercado reconoce de esa publicidad especial pues el 83% del estudio de consultores de publicidad que habló sobre la calidad de los medios hablaba que cuáles eran las ventajas de la publicidad especial pero nos hablaba de notoriedad de imagen en marca en el 83% de los casos en el 73% para el emplazamiento preferente en casi el 70% a la gente le daba un valor de mayor eficacia es decir hemos hablado de que esto lo hacemos de que esto lo demanda a los clientes que los clientes lo ven como eficaz y al final ¿por qué lo ven eficaz? es porque hay estudios detrás que lo demuestran pues nosotros intentamos trabajar bastante como decía Peter yo creo que todos los que trabajamos en este mercado tenemos que dar un valor y demostrar que ese valor es así por lo tanto invertimos bastante en investigación y investigaciones como el estudio de eficacia de publicidad especial que se hace con TNS pues demuestran que esa publicidad especial tiene un aporte en lo que es el recuerdo encontrar muy importante si haces 100 el factor de recuerdo para la publicidad convencional pues todas las publicidades especiales los diferentes categorías que tiene esa publicidad especial cronos cronos activos patrocina el trabajo tenemos un poquito más en profundidad cada uno de ellos aportan un recuerdo mucho mayor que esa publicidad es 13 veces más lo que puede ser la categoría global pero podemos hablar de casi 30 veces más para la parte de activos y además eso tenerlo en cuenta que es para el público que más me está interesando en cada uno de los casos por lo tanto eso está claro y demostrado que aporta un mejor recuerdo y como lo saben los anunciantes pues están invirtiendo más por lo tanto se ve sistemáticamente todos los años como superinversión pues un ejemplo de enero-abril un dato un poco más actualizado pues podemos hablar de la publicidad especial cuando el entorno de la televisión pueda estar creciendo en torno a un 8% la publicidad especial está creciendo un 33% es lo que demuestra y al final atestigua que a los anunciantes esto les interesa ¿qué ejemplos quería compartir con vosotros de esta mañana? pues sería más o menos esto pero por no detenernos os voy a enseñar lo que consistiría cada uno de los productos luego si queréis por no detenernos mucha imagen pesada la presentación luego si tenéis necesidad de ella os la puedo enviar sin ningún problema pero lo que conocéis es que algún formato o algo más estándar como puede ser la telepromoción lo que intentamos es que no se quede en esa sola telepromoción al uso que estamos acostumbrados en el que los personajes de una serie manipulan el producto o hacen un mensaje del producto del anunciante sino que como la publicidad tiene que ser innovadora pues en el momento que esto te haya transmitido 2-3 meses hay que buscar un atributo diferenciador para que ese público que ya se ha visitado a esa telepromoción le salte una alerta en su mente y le mejore su notoriedad de esa marca por eso tenemos diferentes versiones de esas telepromos por no meternos en ningún ejemplo que si tenéis interés en algún ejemplo todos están los vídeos pero podríamos hablar de que una telepromoción a lo mejor puede salir del entorno de un programa concreto y puede irse a un bloque publicitario y lanzarse con el valor o la prescripción de un personaje famoso pues ayer hablábamos en la última presentación de Marketing Show hablábamos de publicidad con personality con celebrities con gente famosa pues por qué no se apropia una marca de esos valores que nos hablaba la investigación para posicionar su producto pues las cadenas pues estamos habituados a dejar referencias y ejemplos como puede ser el de Danone yo ya me he unido al compromiso de la actividad de 14 días y empiezo a notar la diferencia y además está buenísimo funciona comproba hemos variado un poco lo que el el que el espectador es habituado a ver una ubicación exacta cogemos un personaje con una pieza más reducida de lo que hacemos habitualmente en la telepromoción pautada durante todo el bloque y en el que en principio ese producto pues se favorece de esa notoriedad que esos personajes de una cadena en este caso es un personaje nuestro estoy dentro nadie sospecha fumo solo activo su sabor es que combinación más sorprendente no hay nada igual te dejo confirmado obtengo todos los detalles fumo solo activo la primera bebida con zumo y proteínas de huevo para los que están aptos para el mismo sabor que se siente misión primero la bebida con zumo y proteínas de huevo un sabor único genuinido y radical y evitar así que la gente que quiera guardar la mente no verá a cambiar fumo solo activo el sabor que se sabe con el trabajo con el trabajo con los chicas pues ese sería un poco el concepto de ir metiendo matices a lo que pueden ser productos más o menos normales en el que al final le aporte igual con Spiderman igual con telepromos de continuidad argumental como puedan ser los de Nivea en el que a lo mejor podemos ver otra variante tener una cita que después de la carrilita no te enteras de nada suerte que cuento con Nivea de sobrante que trabaja siempre sin descanso para que los demás para detener a un mafioso pero creo que yo soy el tonto de las infiltraciones a la pere que te das una buchita y cojas el trance no me da tiempo mira aprovecho que tengo Nivea de sobrante que trabaja incluso cuando yo no lo hago que cojo una chapeta Paco y estoy aquí tenía una secuencia una serie de secuencias en la que al final construías con la marca lo que puede ser una continuidad de una serie como es la de los hombres de Paco en el que vas dando diferentes mensajes por respecto a ellos pues es lo que os digo si veis siempre en una de las esquinas de la pantalla siempre tenemos que tener la palabra de publicidad para que al final a ese usuario intentamos integrar lo máximo posible la marca pero que no le quede una percepción en la que no pueda ver esa integración con el producto otro ejemplo pues la variante de la telepromo que va en corte publicitario puede ser la mención en la que un presentador va dando pues presencia o vinculación o toca al producto para decir cuáles son sus atributos hacia el espectador pues lo que ya ha utilizado por todas las cadenas pues puede tener su variante por ejemplo un caso de Coca-Cola en el que teníamos teníamos una mención con un concepto interactivo por debajo de los personajes interactuaban con la marca mi carrera fue un fracaso el café va a ser notario ¿de verdad? ¿eh? yo voy a decir que esto es todo cuando venga un poco extraño tiempo mucho complicado ¿eh? porque seguro el regalito no se puede también poder jugar una joda con el libro del circuito vengan por su casa ¡ayunto! ¿qué le va a dar para abajo? porque no los perdedores ¿eh? ¿le mantengo el piso de nuestra paleta ¿eh? ¿compatimos la joda joda? claro si te queda para abajo ¡esto es de la fe! sería este concepto al final lo veis que es darle un punto de innovación a algo de lo que ya ha hecho otros para que llame la atención de mi público por lo tanto sea recordado y que luego por lo tanto se concreta en una compra final en el punto de venta cortinillas o ejemplos de cortinillas de transformación lo habéis visto en todas las cadenas y también es un punto notorio con el que poder trabajar pues al final hay que ver las características pero te permite asociarte con la imagen de una cadena y en principio todas las cadenas tenemos una imagen positiva te permite diferenciarte de tu competencia y te permite hacer un arranque del corte publicitario diferente luego puedes pautar tu spot convencional y por lo tanto ya has tenido una diferenciación a lo que es meter un bloque convencional dentro del corte te permite tener exclusividad lógicamente la posición preferente y por lo tanto esa mejor audiencia en cuanto a lo que puede ser buscar unos mejores datos de integración yo creo que no va a faltar ni de darnos este ejemplo porque lo conocéis perfectamente esa herramienta de cortinilla pues sí que a lo mejor es el reto que tenemos todos es poder modificarla poder trabajar sobre ella y poder tener ejemplos por ejemplo como lo de lo de KIA ¿no? lo que no es broma solo sigue en la garantía del nuevo KIA volvemos en 20 segundos sabéis que un uso de los que hacemos es volvemos en 20 segundos en un minuto pues esa cortinilla uno de los mensajes que estaba intentando aquí hablar era sobre su garantía extensa a 7 años pues la publicidad en vez de decir volvemos en 20 segundos hacía la broma con la línea argumental del anunciante de volvemos en 7 años metías la cortinilla y luego te ibas a publicidad por lo tanto esos mensajes son los que como hemos hablado y yo creo que estamos hablando todos hay que buscar el niño con tu público el niño con la gente a la que vas a venderle tu producto para hacerle un toque de humor un toque diferente y que me recuerde mejor mi publicidad que lanzarle el spot tal cual ¿no? que no es que esté hablando que el spot ha muerto que yo creo que todavía le queda le queda le queda años pero que tenemos en nuestras manos muchas posibilidades y seríamos tontos si no sabemos aprovecharlas igual que no utilizamos otros medios y yo creo que tenemos que utilizar otros medios como hemos oído en este en este en este foro pues también tenemos que aprovecharlas porque un medio maduro como puede ser la televisión nos está ofreciendo una pregunta sí eso lo volvemos en 20 segundos eso es tenéis algún estudio habéis investigado eso es positivo porque el consumidor entonces bueno dice oye esta gente es transparente me dice la verdad o es negativo porque entonces el consumidor dice ah tengo 20 segundos es tiempo justo para hacer esto esto y el anunciante pierde en ese sentido al espectador ¿tenéis algún estudio o cómo eso se refleja? sí tenemos estudios en principio siéndote honesto cuando ponemos volvemos es porque es una duración mucho más corta que la que cuando hay un bloque normal es decir cuando no pones nunca volvemos en 15 minutos cuando normalmente te desconectas en una película entonces lógicamente ya de por sí tiene mejor notoriedad porque está demostrado y tenemos estudios que los cortes más cortos tienen menos fuga que los cortes más largos por lo tanto siempre es así y luego en cuanto a decirle o advertirle al público si una duración extensa se van a desconectar o no pues yo creo que la advertencia o no va a ser no le produce una mejora yo creo que toda información en cuanto al espectador le va a venir bien pero no creo que nadie vaya con el cronometro por ver su película digo tengo 4 minutos para irme a servicio es que en el informativo a la noche este de las 12 que veo de vez en cuando en Teremadrid ya sé que no es tu cadena pero bueno este señor este señor mayor no sé bueno a las 12 de la noche son 6 minutos y encima el propio presentador ¿cómo se llama? Sanche muy conocido las 12 de la noche bueno el presentador sí Sanche Montoya Sanche sí ese perdona el mismo dice y ustedes hagan lo que como diciendo invitando a la gente y usted sabrá lo que hace con ese tiempo pues que me acuerdo que ayer mismo estaba viendo y digo esto es positivo para el anunciante que está invirtiendo en esta cadena su dinero o al revés es bueno para el anunciador porque puede hacer eso que dice este señor 6 minutos el anunciante no tiene ningún perjuicio el perjuicio lo tendría la cadena de televisión y te digo ¿por qué no tiene un perjuicio el anunciante? porque al final el anunciante va a pagar solamente la gente que esté delante de su spot no paga la audiencia del programa que viene anteriormente entonces el anunciante lo que hará es pagar menos por ese spot que tiene después para la cadena de televisión claro que ese hombre diciendo ese mensaje está creando un mensaje negativo porque lo que debería decir es te voy a decir te voy a revelar algo muy bueno en el corte para que no te vayas en el corte y se quede más audiencia posible del programa al spot para el anunciante no tiene ningún perjuicio el único perjuicio es que ha prescindido de la audiencia que tenía en el minuto anterior y no la ha podido captar en su spot pero para el anunciante en cuanto a su reversión en cuanto a revertir eso en un retorno no tendría ningún perjuicio porque solamente va a pagar por la gente que esté delante de su spot sabes que en televisión vendemos la audiencia del minuto por lo tanto todos los spots tienen identificados que gente hay en cada uno de sus pases pero para una cadena en televisión es decir en Antena 3 o en Tele 5 pues este hombre a su primera llamada le diríamos no esos 5 minutos tienen que quedarse contigo yo creo que también Sanzo Dragón tiene un perfil muy peculiar entonces yo creo que la audiencia también que le sigue es fiel porque yo creo que tiene un perfil muy peculiar muy suyo pero invita a irte dice haz lo que quieras yo creo que incluso puede resultar hasta positivo porque él es un tío muy tal y dice si os queréis si a lo mejor está buscando lo que decimos que con la novedad esté llamando la atención porque cuando todos los demás presentadores lo que pretenden es volvemos enseguida no que vaya no sé qué a lo mejor él está buscando la controversia con respecto a un hecho que los demás hacen para que ganarse seguramente atributos hacia él mira la campaña de yo amo a Laura que es justo una especie de anti-marketing total y mira lo que ha dado yo en su caso por el perfil que tiene yo creo que si está positivo bueno hay muchos más ejemplos por ejemplo este sabéis que es una campaña es un momento eso es decir esto es un poco lo que estamos hablando todos es el 360 grados tú tienes un spot tienes una línea de comunicación tienes una línea creativa pues por qué no coges a gente ya famosa de este país si no te vas a un personaje grabado en una postproducción que se ha hecho en Estados Unidos y que se está emitiendo para todo el mundo personalízala a tu país coge referentes o imágenes de las diferentes cadenas de televisión y le pones ese mensaje creativo esa línea creativa personalizada o localizada que ahora también se habla mucho en el país en el que estás intentando penetrar pues es el ejemplo de Vodafone o otros anunciantes que también lo han hecho o al final es buscar un punto diferente incluso sabéis que ahora cada vez más las televisiones vendemos bloques con un perfil cualitativo que es solamente un spot pues como tú decías volvemos en 20 segundos volvemos en un minuto pues por qué no haces algo diferente y le metes una integración de una cortinilla por delante el spot de la anunciante y una cortinilla para atrás para como que quiera ese spot integrado dentro de la parrilla pues hay ejemplos que lo sabéis a finales de año cuando sale el spot de Freysenest sistemáticamente ese spot se promociona como si fuera un evento televisivo y sale en la escaleta de las cadenas de televisión diciendo a qué hora se va a esperar ese spot pues es buscar eso es buscar un poco la diferenciación en el momento que las reiteras y las haces sistemáticas pues a lo mejor ya deja de tener ese efecto pero las primeras veces es el reto que tenemos que tener estar continuamente no sé la fortuna de trabajar en este sector yo creo que todos los que trabajamos en publicidad tenemos eso el estar renovándonos continuamente el estar viendo cómo podemos modificar nuestro trabajo de ayer porque el momento en el que lo hacemos tres veces seguidas deja de tener sentido porque ya no conseguimos nuestro efecto que es llamar la atención a ese telespectador para nuestro caso o a ese anunciante a ese consumidor para el caso de la anunciante ¿no? ¿Sabéis que hay ejemplos de patrocinio? ¿Sabéis que todos los programas de televisión llevan su cartela de patrocinio que se vincula con cada uno de los programas pero dentro de eso también podemos hacer diferentes versiones y ¿por qué no hacer esa careta de patrocinio pero integrada más con los personajes de la serie en cuestión? El confort de 5 cuchillas y la televisión del cual direct fusión esto sí que es trabajo de ti Pues el formato más utilizado por todas las televisiones pues ya le has metido un componente un poco diferente al retirar el producto y tocarlo que yo creo que es una de las cosas que le da más miedo a los personajes de las televisiones que tocar el producto y lo que más le gusta al anunciante que al final alguien conocido toque su producto pues esto es un ejemplo que se ha emitido en pantalla todos los otros que os estoy enseñando se han emitido en pantalla excepto dos ejemplos que vais a ver ahora todos están emitidos por lo tanto son acciones que tenéis a vuestra disposición para hacer con todas las televisiones ahora ya los Pathfinder pues sabéis que ya prácticamente todas las televisiones lanzamos un mensaje de avanzando la programación perdonad que viene durante el día o a continuación para intentar un poco como tú decías arrastrar la audiencia de un programa masivo al resto de programas pues eso también puede tener un uso comercial porque no cuando estás hablando de que esta noche vas a ver el Peliculón y sabes que el Peliculón tiene un patrocinador como puede ser Foro o Ahora KIA pues por qué no le pones la marca y al final ese anunciante que quiere vincularse con un programa en concreto no se vincula en todo lo que se hable de esa serie al final hay que intentar rentabilizar esos valores cuando tú te vinculas con un programa allá donde existan pues lo podemos poner en las parrillas de programación lo puedes poner en internet es decir al final tienes que ver esa comunicación global o esa comunicación 360 grados en todos los formatos ejemplo de cartones AIMIN pues Ariel sabéis que tiene un mensaje intentando apostar por el medio ambiente intentando cuidar el consumo del agua y nosotros lanzábamos el día 22 de marzo el día internacional del agua pues qué mejor hacer una campaña en imagen de Antena 3 en el que lo que transmitíamos al final era que tengamos cuidado del agua este bien escaso que tenemos pues le das la posibilidad al anunciante de vincularse con ese mensaje ¿no? sobre impresiones que estamos vinculadas normalmente a verlas en el fútbol de una forma estática de una forma más cerrada pues también pueden tener sus versiones más novedosas y nosotros también intentamos si hay alguien que va a hacer mejor que nosotros no nos lo hagamos las escrituras lo que hacemos es verlo intentar copiarlo o intentar copiarlo algo mejor y emitirlo también en nuestra pantalla pues viendo ejemplos internacionales como puede hacer RTL pues tiene sobre impresiones en programas por ejemplo en este caso en un concierto que puede aportar algo al anunciante es una forma diferente aquí solamente es marca no está diciendo qué valores tiene ese producto pero es una forma diferente y como diferente es interesante a tener en cuenta lo que pasa es que perdona es que está muy bien está muy bien hecho porque la sobre impresión es cuando sale público a oscuras con lo cual no te molesta pero a veces se mete la sobre impresión cuando es más adhesivo ahí no hay que decir el espectador en el caso de impresiones que te permite la ley es la del fútbol y en principio por ley también te explica que te dice claramente que no puedes poner una sobre impresión si no es a tiempo parado es decir el balón tiene que estar parado para meter una sobre impresión estas sobre impresiones en España con la ley que tenemos nosotros en España deben ir acompañado de una mención por parte del presentador es decir en ese momento alguien debería estar diciendo nueva ahora nueva falta ahora pierde un poco de valor es decir sabes también que la nueva directiva europea que dentro de poco ya nos caerá pues está regulando un poco también toda la publicidad especial dentro de la cadena pero ahora mismo las legislaciones europeas son totalmente diferentes y en España en este caso debería ir acompañado de una mención por parte de ese presentador pero bueno sí son formatos que son interesantes que pueden atraer algo para un público determinado en un momento concreto los cronos que sabéis que son formatos algo más largos en el que un anunciante pues al final hay productos que necesitan una comunicación mayor en el que en 20 segundos no transmiten todos los valores que puede tener por solo 10 películas ha conseguido ya tres nominaciones a la zona y el sujeto de San Sebastián recibimos un contenido en el que un programa un microprograma de un minuto en el que incluso lleva una cabecera de la cadena y un cierre de la cadena por lo tanto consigues eso la integración del contenido y por otro lado consigues un formato más amplio en cuanto a su duración y en el que puedes decir más mensajes de los que estás habituado a concretar en 20 segundos pues nos ha hablado de que no se borra de que tiene que estar más de 15 horas es decir unos atributos que a lo mejor en 20 segundos la marca no lo hubiera conseguido pues hay puntos y hay valores con los que puede estar trabajando en esa línea o hay gente que hace por eso es hablar de los 360 grados hay alguien que hace una comunicación below es decir está haciendo una campaña ahora veremos algún caso por ejemplo hardware o caja madrid que está gastándose mucho dinero en acción social o se está gastando mucho dinero en hacer actividades que tienen una repercusión para la gente que asiste a esa actividad y que puedan ser mil o dos mil personas como mucho pero que quieren darle una presencia o una repercusión a nivel global por lo tanto puede hacer una pieza más o menos como lo vimos anteriormente de un minuto pautarla a una cadena televisión que con sus 7 o 6 millones de audiencias le dé toda esa repercusión por lo tanto una actividad o una acción concreta dirigida solamente a un público o un marketing directo lo convierte en un marketing masivo al hacer una pieza y emitirla en una campaña de televisión por lo tanto lógicamente hay que hacer acciones en todos los medios hay que darle una visión global y hay que tener esa integración por ejemplo otro ejemplo puede ser el de Hawa que dirigido a un público más selecto podría estar en un público a la salida de noticias a la salida y en peligro a las islas nativas un resto exclusivo para gente muy exclusiva situadas en el continente asiático al sueste de la India está constituido por 1196 islas de las que tan solo 203 están habitadas las playas de arena blanca que brindan pero al final pues aquí Howard lo que intenta es vender su concepto de exclusividad lo que está diciendo en su spot pues intenta darle ese componente exclusivo también a las imágenes con las que se vincula no hay ningún programa en la parrilla que le interese exactamente para vincularse pues lo genera él vamos lo generamos conjuntamente pero busca algo muy selecto en el que no está al alcance de todo el mundo que para lo que ve en la televisión puede ser un componente aspiracional es decir al final Howard lo que intenta buscar ese concepto de exclusividad lo pone en una arena generalista no tanto para que Howard sea vendido a 5 millones no quiere ser competencia de SEGA sino que todo el mundo reciba en su mente que Howard es algo selecto o es algo en concreto eso beneficia a la marca en cuanto a su componente y a los compradores de la marca porque se van a ver por el resto de la gente como algo selecto por lo tanto es un mensaje en el que el anunciante pues está bastante satisfecho de lo que puede ser esta comunicación sabéis que en ese sentido que os decíamos anteriormente de que intentaríamos cada vez más integrar la comunicación o la publicidad de una marca dentro de la programación pues hay cosas que son mucho más fáciles pues sabéis que todas las televisiones en franjas en las que no perjudica nuestro ser de audiencia por eso os decía que va a ser más fácil de hacerlo en televisiones de menos audiencia más complicado en televisiones masivas pero todos estamos habituados a hablar sobre los próximos estrenos haciendo un making of de las películas que se van a estrenar en la próxima semana de madrugada al final que consigue el anunciante de madrugada sabe que tiene 200, 300 mil personas viendo esa programación no consigue la cobertura que querría conseguir la forma en la que buscamos la solución para esa anunciante esa película ese estreno vais a ver que hay diferentes posibilidades pues es darles avances como ya lo has pautado con un programa la posibilidad que tienes es ir promocionando durante toda la semana que ese programa se va a emitir a las 12 de la noche más que convocar a la gente a ver las 12 de la noche lo que estás consiguiendo es el mensaje de que en esa semana se va a accionar Spiderman 3 la película de turno o lo que fuera pero en esto lógicamente tenemos que ir evolucionando y hemos hablado de cine hemos hablado de conciertos hemos hablado de videojuegos pero por qué no convertir un programa de televisión la producción de un spot por qué no emitimos un spot show que es como llamamos esta pieza en el que en principio lo que estás haciendo es decir todo el making of de cómo se hizo ese spot pues está claro que hay anunciantes que se gastan mucho en la producción de una pieza y hay ejemplos en el que podrían ser emitidos como un programa en el que juntamos intriga, misterio y seducción la respuesta es Boss Soul en un perfume de Hugo Boss Mark Banderlou es la imagen de un receptor con la que Hugo Boss inicia la campaña de lanzamiento de su nuevo perfume para la obra Boss Soul y el que se ha hecho en la imagen de la imagen descubren todos los secretos de Boss Soul en el domingo 25 por la noche estamos grabando pues eso es aprovechar al final de una impresión importante que seguramente haya hecho para conseguir a ese personaje para vincularse a su marca y darle una repercusión como si fuera una formación pues es podría tener en ese mismo corte podría tener un spot y Hugo pues la gente su público lo va a percibir como una forma diferente va a darle más relación a ese personaje con la marca y sabrá que hay un programa que luego verá o no verá en mayor los casos no verá pero le has recibido o has impactado a él de una forma diferente pues esto podría ser un ejemplo de un avance pero ya no de un programa sino de un spot o ejemplos diferentes al final de buscar esa creatividad diferente en todo lo que hacemos pues por qué no un personaje de la casa en el corte publicitario se guía pintar con un graffiti y al final que ese graffiti componga la marca de un anunciante pues en eso estamos en disposición de hacerlo y eso es lo que queremos trabajar con los anunciantes para que nos propongan y nos pongan en conflicto o aprovechando un evento puntual como puede ser el cambio horario pues por qué no le damos esa posibilidad de comunicación de bajo una decisión que se da propia de una marca pues lo hemos hecho en el último cambio horario y Renfe ha estado dando un mensaje de comunicación un mensaje en principio interesante a la audiencia como puede ser que se cambiaba la hora de las dos a las tres en el que Renfe era el que lo comunicaba no era el de las tres es una marca publicitaria o poder hacer mensajes o comunicaciones diferentes como pueda como pueda ser esto por qué no por qué no trabajamos en ejemplos como estos es una promo normal de las que emitimos todas las reglas de televisión pero la marca que se quiera vincular tiene una presencia importante además es una marca que quiere vincularse con lo que es el vídeo y su formato o su aparato básicamente el factor que más compone es el vídeo por lo tanto tiene una integración perfecta eso verlo en un móvil pero verlo en un retrovisor de un coche es decir la integración de la marca en la parrilla de promedio puede ser interesante o otro ejemplo como este de Coca-Cola lo que le gusta Peter y ya lo compra directamente me gustan los lunes en el que lo más importante es que una cadena de televisión que está promocionando toda su parrilla se vincula a su una marca es decir no la gusta porque se la va que en principio sería eso porque el mensaje lo tiene que decir una televisión porque el mensaje lo tiene que decir solamente nosotros porque no le damos si somos una televisión comercial o cualquiera de las televisiones que está ahora mismo en el panorama español porque no lo comunica la propia marca pues lo que era un valor positivo para la audiencia pues lo puede apropiar esa marca